La verdad que es súper contento de venir a disfrutar y como siempre dije por ahí nos costó en un principio venir a la capital chaqueña, pero hoy por hoy estamos arraigados y Chaco uno solo, la verdad que agradecido por estar acá en una noche que recién comienza, son tres días de festivales a pura tradición así que a defender lo nuestro y a seguir para adelante. Ahora, ¿cómo se siente ser un representante de una provincia donde el folclore también está muy arraigado y te conocen en todas partes? Siempre digo por ahí, no me considero por ahí ningún representante, simplemente hacemos lo que nos gusta nosotros nos criamos escuchando esta música desde el inicio ya con Coco Gómez, con los Changos de la Valle y otros abuelos que no pudieron salir, pero nos criamos escuchando y es lo que defendemos y es lo que sentimos hacer realmente y la verdad que el hecho que vayamos a otras provincias y lo bailen y lo canten y lo disfruten, para nosotros un orgullo y más como chaqueños, vamos para allá Abrazar a nuestros artistas, a quienes cantan, a quienes danzan y nosotros pretendemos que Chaco Vibra sea un lugar, un punto de encuentro para la cultura en el Chaco. En noviembre Chaco Vibra podrá convocar a todos quienes quieran vivir esta gran fiesta y darle la oportunidad a tantos artistas locales, a otros que nos van a visitar y queremos que sea una marca registrada en nuestra provincia y vamos a trabajar para eso porque los artistas necesitan trabajar, vivir, los emprendedores también y me parece que es sano, más cuando conseguimos muchas veces los recursos fuera de la provincia para que puedan realizarse estos eventos con muchísimo esfuerzo la verdad que así como está la fiesta del Chamamé en la vecina orilla de Corrientes y otros eventos, nosotros queremos nuestro evento propio, orgulloso de estar con Pico que encima trae la música nuestra que es la Chacarera del Monte, es bien chaqueña es del impenetrable, es norteña y tiene que ser nuestro orgullo y tenemos que llevarlo no solamente a la Argentina sino al mundo. Se siente en estado, gobernador, porque bailó todo. No, bueno, estamos ahí, estamos ahí, hacemos lo que se puede. Gobernador, creo que esto es un aliciente porque, a ver, tanto trabajo durante la semana y esto para todos los chaqueños es una caricia al alma y sobre todo acariciando la cultura. A ver, yo creo que hay que acompañar a nuestros artistas, creo que hay que acompañar a la cultura y hay que comenzar a dar una vuelta de página, esto no es solamente un festival es poder cultivar nuestra esencia, nuestras raíces. Y sinceramente si desconocemos y los chaqueños no sabemos que tenemos la posibilidad de una música propia que es la que nos representa, que es la que nos enorgullece. Yo digo, tenemos la mejor Chacarera, es la Chacarera del Monte. Tenemos muy buenos artistas, podemos ver elencos y ballet realmente de primera calidad que son bien chaqueños, que están en toda la geografía provincial, que están en el interior y así surgen los grandes, así surgió Pico. Pico vino del impenetrable chaqueño, vino allá de Castelli, vino de ese interior profundo y hoy lo conocen en todos lados y me parece que hay que darle la oportunidad a todos nuestros talentos para que también trasciendan las fronteras del Chaco y los puedan conocer afuera. Bueno, vino para quedarse entonces Chaco Vibra realmente, porque Chaco Vibra va a ser una marca registrada de nuestra provincia, esto lo estamos trabajando desde Cultura y pretendemos que todos los noviembre los convoque a quienes quieran realmente venir a disfrutar, a los que abrazan la música folclórica, a quienes abrazan la danza, nuestras costumbres y creo que hay que hacer sentirnos también los chaqueños con cosas que nos tienen que enorgullecer, no nos tienen que conocer solamente por las malas noticias y por los dolores, trabajamos todos los días para superar, pero estas cosas tienen que ser orgullo para los chaqueños. ¿Va a dar aquí solamente resistencia o también en el interior del Chaco? No, nosotros vamos a realizar este evento aquí, es un evento que va a tomar característica en la capital de la provincia y de esa manera también tener el soporte para que nuestros hoteles trabajen, para que nuestro transporte trabaje, para que los que viven también de este tipo de actividades, que la cultura es turismo también, se puedan derramar esto en actividades directas e indirectas vinculadas y cuánta gente está trabajando, la verdad que eso nos enorgullece. Yo le saqué el micrófono a Pico, pero un teléfono que yo sigo. Gobernador, hablábamos hoy con la gente y estaban felices, y ¿saben qué nos decía? Hace mucho tiempo esperábamos en la provincia del Chaco un festival nuestro. Bueno, pero es nuestro, es bien chaqueño, y los chaqueños en ese sentido tenemos que comenzar a trabajar mucho el sentido de pertenencia. Yo amo mi provincia, voy a trabajar por mi provincia, estoy seguro que el Chaco va a dar vuelta a la página, porque Chaco puede, porque los chaqueños podemos. ¿Por favor, hoy solo fue nuestro colega Coco Rossi, algún concepto sobre él? Es muy triste, muy triste noticia, lo conocí a Coco, y la verdad que es un dolor muy grande el que se siente, no solamente por el afecto y el cariño que le tenía, porque también el periodismo pierde a un gran elemento, a un gran compañero de trabajo, y Coco fundamentalmente que era muy solidario.